¿Qué es el abogado del abogado del abogado? La agencia técnica de investigación criminal, ya también en comunicación directa con el apoderador legal del señor Borán, ha fijado esta declaración, esta declaratoria para el próximo martes 7 de julio de los corrientes, siempre en estas instalaciones. ¿Siempre a la misma hora, Galindo? Siempre a la misma hora, las 8.30 de la mañana, tal como estaba pactada el día de hoy la declaración que se le iba a tomar al señor Marco Borán. ¿Qué mencionó él del estado de salud de él? ¿Cuál es lo que incluyó hoy la... Bueno, son una serie, de acuerdo a la certificación médica que se ha presentado por parte de su equipo legal, se dice la misma, que es problemas de COVID-19, asimismo también otras afecciones que tienen que ver con otro tipo de problemas en su sistema. ¿Los delitos, Galindo, que se le están señalando? Bueno, los delitos ya se han ampliamente conocido, es fraude, malversación de causales públicos y también uso de autoridad. Ahora, de acuerdo al procedimiento, ¿qué sigue, Galindo? Bueno, ya el procedimiento ya continuó, es decir, ya se citó nuevamente al señor Marco Borán para el próximo martes 7 de julio a las 8.30 de la mañana en esta misma sede de la agencia técnica de investigación criminal. Cabrería es prórroga por segunda ocasión, Galindo. Dígame. Cabrería es prórroga por segunda ocasión. Bueno, ellos de hecho ya han confirmado su asistencia para la declaración que se va a rendir el próximo martes 7, así que entendemos que se va a cumplir esta respuesta. Si su estado de salud no mejora para la próxima semana, ¿siempre acudirá? Porque ya está confirmando su comparecencia. Bueno, en este caso presentaron una incapacidad médica, una certificación médica, por lo cual se excusa de no poder asistir a esta cita que le ha hecho el Ministerio Público la semana anterior. En este caso habría que ver cómo evoluciona desde luego el paciente. Recordemos y les informo nuevamente que la incapacidad que presentaron vence el próximo lunes 6 de julio del presente año. O sea que no habrá más prórroga posiblemente que podría haber una más. Desconocemos. Hasta este momento ya al menos se ha confirmado la presencia del señor Pobrán y de su poderado legal el próximo martes 7 de julio. En efecto, a la parte de esta acción, de declaración, también desde luego habrán otras acciones que en su momento estaremos informando a través de los canales oficiales. Para el próximo martes 7 de julio quedó nuevamente fijada esta toma de declaración. Y para el abogado Marcos.